creo que es un spanish macarrel wow hola a todos mi nombre es daniel y bueno señores hoy es día de playa porque bueno primero porque el día está horrible y ya sabemos que no va a haber gente en la playa o si va a haber muy poca puede haber surfistas pero no va a ser ese día que va a estar lleno de gente eso significa que el pez se puede arrimar un poquito más a la orilla así que bueno por ese motivo decidí ir a pescar hoy vamos a ver si podemos agarrar algo voy a hacer un poco de spinning con un equipo mediano así que bueno vamos a ver qué pasa un señores como pueden ver no hay nadie como me lo suponía bueno allá hay gente creo que pescando señores eso creo que es un spanish macarrel señores Spanish macarrel señores a los lady fish lady fish linda lady fish linda lady fish ah igual señores una lady fish no importa uy miren como me dejo esto miren esto estoy usando como siempre real quantum smoke 25 con la línea arden monotex de 18 libras que me permite lanzar más lejos y luego un fluorocarbon leader de 30 libras un jig o cabeza de plomo y un vinilito de 8 centímetros eso es todo y 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 la esperanza es lo único que se pierde en la pesca señores ya estaba por irme y bueno aquí está bueno señores a devolver esta belleza ah qué lindo wow así se termina la mañana señores así termina la pesca digamos la tarde qué belleza hoy se fue ¿no? tengo que terminar el vídeo acá ¿te voy a terminar el vídeo acá o pescó un poquito más? voy a pescar un poquito más quedan 5 o 10 minutos y voy a caminar algo muy importante señores que tampoco creo que les dije cuando me acuerdo lo digo es que el snook hay veces que el pez está lejos depende del pez y hay veces que está cerca o sea, este snook lo agarré ahí donde revientan las olas porque él está buscando carnada que quede digamos que la lleve la corriente, el movimiento la ola y quede fácil de capturar, es lo que pasó no siempre es tan lejos, yo siempre tiro lejos pero cuando recojo acá tengo también muchas esperanzas de poder capturar algo, o sea, digamos que cubro los dos lugares, cubro lejos por si hay lejos, pueden ser que haya ahora Spanish Macarrel Macarella puede ser que haya Lady Fish también, Jacks esos peces también pueden estar acá pueden estar en cualquier lado, por eso hay que cubrir los dos lados, bueno señores, voy a caminar para la camioneta y voy a tratar de hacer unos tiritos ahí, pero quería decirle de eso también, que es muy muy importante o sea, no es que porque esté ahí a 5 metros del agua o 5 metros de nosotros no vaya a haber un pique muchos de los piques son ahí nomás porque el pescado si ustedes vieron yo cuando estoy acá también tiro tiro así de corrido para allá tiro para allá para el costado también, o sea tiro paralelo a la playa unos 10-15 metros y vengo recogiéndolo porque sé que esos peces están están ahí es muy 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 normal que estén ahí bueno señores como les digo vamos a ir caminando por la playa tranquilo a la camioneta vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias!